Se da la partida de la quinta del programa parte última Lassie. Salió Oni disparada a tomar la punta. Marraia Fan se va colocando en el segundo lugar en el tercer puesto por dentro Intercontinental. En el cuarto puesto ganando terreno por fuera María Jesús. En el grupo marcha cerca Castilla y León. Luego lo hace Lassie. A continuación Adele. Más atrás marcha Iberestar Ámbar. Llegan al poste de los últimos 800 con Oni en la punta Intercontinental. Pretende meterse por dentro. Faltando exactamente 600 va quedando Intercontinental con ligera ventaja sobre Oni. Tercera mejorando Lady Elena. En el cuarto lugar Marraia Fan. Están en la última curva con Oni con Intercontinental 2 prácticamente en línea. De esta forma han ingresado a la recta final. Es Oni la que marcha en la punta. Marraia Fan pasa al segundo lugar. Faltando 250 Marraia Fan por fuera. Por dentro Oni y encima lo hace Ámbar. Último 150 Marraia Fan va quedando con ligera ventaja. Y Adele pasa al tercer lugar. Último 50 Marraia Fan por dentro Ámbar. Faltan 22 en línea. Marraia Fan con Ámbar. Tercera remata muy cerca Adel. En el grupo finaliza Oni. Más atrás Intercontinental. A continuación remata María Jesús. Gana la quinta del programa. El número 5 Marraia Fan con Víctor Fernández.